Yo fui cayendo en un pozo de llegar a tomar unos 50 laxantes en un día. Vas haciendo resistencia. A mí me gustaba comer, o sea, llegó un momento que ya no aguantaba el hambre, entonces empecé a comer. Pero comía, no comía tampoco tanto, y me tomaba... Me agarraban atracones nocturnos, pero me agarraban mucha bronca el atracón que yo tenía, entonces cada vez los laxantes, la ingesta de laxantes era mayor. Cada vez el odio que yo tenía, los sentimientos, más allá de verse flaco no flaco, el odio que yo tenía por el atracón y el odio que yo tenía por hacer lo que yo hacía era más grande. Me agarraba con mi cuerpo y conmigo. Me detestaba por todo lo que estaba haciendo y me detestaba por lo mal que me sentía. Me sentía una porquería. Yo solamente tenía el sinónimo de que la flacura, de que la belleza es flacura. ¡Gracias!